Hola letritas, soy Sofía, la administradora del blog Sopa de Letras, yo os voy a meter un tab. Se llama Juzgar un libro por su portada y ha sido tablada por Mar, del canal Mayer Rayamonte o de Lecter Mayer Rayamonte. Os voy a dejar por debajo su canal y su blog, por si os queréis pasa. ¿Cuál es la portada más bonita que has visto? Consiste en responder una serie de preguntas que tratan sobre los autores y sobre las portadas. Voy a comenzar con las portadas. ¿Cuál es la portada más bonita que has visto? Bueno, yo voy a responder según las portadas que tengo en mi estantería. Y bueno, en esta pregunta voy a hacer trampos porque voy a enseñarles dos. La primera es una que mucha gente ha enseñado y se trata de la selección de Kierakas, que como veis es una preciosidad. Y bueno, la segunda portada que voy a enseñaros en esta categoría se trata de 2222 de Diana Marque. Es un libro autopublicado y tiene una portada súper súper bonita. Aquí tenéis y aquí. Además la otra ha sido la que la ha hecho y me parece que está muy muy bien hecha. Por el lado contrario tenemos la portada que más fea he visto. Y en esta categoría voy a enseñar el efecto Starlux de Juan Ballester. Que bueno, aquí veis a una señora mayor. Pero es que en la cacerola no sé si se puede apreciar. Pero hay una mano de un hombre que agarra a la mujer. Entonces no entiendo nada, pero a mí no me gusta nada. Además los colores es mucho contraste. Y a mí no me gusta nada de nada. La siguiente categoría es una portada que te parezca muy curiosa o extraña. En esta categoría voy a enseñar la caverna de José Saramago. Bueno, esta es la edición que yo tengo. Que bueno, a mí me parece extraña porque esta es una escultura que tiene la cabeza partida. Y de ahí sale humo. Y bueno, yo no he leído el libro y bueno, no entiendo mucho la portada. Me parece muy curiosa, muy extraña. Entonces creo que pega muy bien para esta categoría. La siguiente portada es una portada que te llame la atención. Yo voy un poquito perdida. Que te llame la atención, que te guste. Bueno, yo he escogido esta portada a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han. Que es que estoy enamorada desde que la vi y desde que tengo el libro. Esta es la portada, ¿vale? Y la contraportada es así. Y a ver, a mí me llama mucho la atención porque si veis esta parte que es la habitación. A mí me encantaría tener una habitación así, con tantas lucecitas, fotos, un espejo y cosas así. Entonces, a mí me encanta. Además, el libro me gustó mucho y os lo recomiendo también. La siguiente categoría es un libro que represente o que sea muy... que represente muy bien el contenido del libro. Y para esta categoría he cogido Play de Javier Ruescas. Y a mí me parece que representa muy bien el libro porque estas siluetas son todos los elementos que se dan en el libro. Y bueno, aquí también tenemos... Sale el chico, los dos protagonistas, la chica, altavoces, la bola número 8, cascos... Yo creo que están todos los elementos que se aparecen en el libro. Y bueno, no es un libro que me gustase mucho pero quiero continuar con la trilogía. A continuación, consiste en una saga que te gusten muchísimo sus portadas. Yo voy a enseñaros una saga que ya he hecho varios vídeos sobre ella. Y vamos a tratar los logos de Mercy Falls que comienza con Temblor, de Maggie Stiffbater. Rastro Y... Temblor, ¿no? Y... Siempre. Son unas portadas que me parecen súper bonitas, sobre todo cuando las tienes. Porque tienen tacto y puedes apreciar los detalles. Que seguramente gracias a la cámara no se vean. Pero bueno. Y bueno, para continuar... Ahora voy a pasar a los nombres de autores, ¿vale? Un nombre de autor que no nos guste o que... Que no nos guste, prácticamente. Y a mí es Yuli Kagawa, principalmente por el apellido y lo que significa en español. A mí no me gusta nada. Kagawa. Bueno, lo dejo en el aire. Y este es el libro de Iron Queen. La tercera parte de su saga que está publicada en español. Un libro que nos guste, o sea, un nombre que nos guste de autor. Yo he escogido Gail Forman. No sé, es un nombre que cuando lo pronuncias me gusta. Podría haber cogido entre muchos, pero... Además, este libro, lo que fue de ella, que es la segunda parte, y si decido quedarme, me gusta muchísimo más que la primera. Y bueno, os recomiendo la biología. Y un nombre que sea muy difícil de pronunciar. Y yo tengo... Stephen Chobosky, o algo así. Chofs. Es el escritor de las ventajas de ser un marginado. Y bueno, yo creo que está bien. Es un libro entretenido. Hay a mucha gente que le ha gustado muchísimo. A mí es la que me ha parecido entretenido. Y bueno, espero que os haya gustado el tag. Yo debería de nominar a gente. Voy a nominar a... A Adriana Criado. A Dani de la sabiduría de libros y bueno, a todo el que se quiera apuntar. Espero que os haya gustado el libro... Uy, el libro. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pulgar arriba. Y si queréis ver más vídeos sobre mí, suscribiros a este canal. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Se llama Juzgar un libro por su portada y he sido tabiada por Mayer Rayamonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!